Voy a hacer una polea de aluminio como las hacía en mis tiempos de tornero. Y va a ser una polea de las clásicas y el tipo Z. Pues este sería el material de aluminio que tengo preparado y aquí tenéis el plano. Hay un pequeño cambio con el material y el plano. En principio, este plano ya hace días que lo tenía hecho y la pensaba hacer, como veis aquí en el plano, con esta escalera para cogerla en el plato. Pero al final digo, pues me voy a ahorrar un poquito de aluminio y solo voy a hacer de aquí hasta aquí. Esto solamente es lo que va a cambiar. Y aquí pues os he puesto, para que lo veáis, esto será a 34 grados la herramienta afilada y los grados de las canales pueden orcinar. Por aquí os he puesto de una tabla que he sacado de un libro antiguo que tengo en casa, que me lo compré en mis tiempos de tornero y varía según los diámetros de las poleas. Aquí tenéis lo que varían los grados. Puede variar de 34 a 40 grados. Aquí tenengo el libro y de aquí he sacado la tabla que os he enseñado. Veis aquí está todo, diferencias que hay en grado según la medida de las poleas. Y el libro sería este, que esto me lo compré en mis tiempos de tornero. Y aquí pues me ha venido siempre muy bien porque hay muchos cálculos. Aparte de este libro, era un conjunto de varios libros, igual de 5 o 6 libros. Vamos para el torno y empezamos. Pues empezaré por hacerle el taladro del centro. Después planearé los dos laterales y por último daré una pasada en el diámetro exterior. Pero ya puesto en el útil que voy a emplear para hacer la polea. Yo sé acaso lo que hago con las brocas, como ahora no tengo un punto hecho y para que me salgan centradas, pues voy a apoyar la parte esta de aquí, la voy a apoyar contra la broca. Y así, de esta manera, si hay un descentrado, pues lo corregirá. Yo apoyo un poquito, pero que no apoyen el gavilán. Porque si no, el gavilán de la broca se podría romper. Ya la puedo retirar y ya está. Ya sale centrado el agujero. La broca que estoy utilizando es una bronca de 15 milímetros y el agujero tiene que quedar terminado a 16. En aluminio también hay que mojar un poco, que también se calientan las herramientas. No tanto como con acero, pero se calientan. Con las brocas hay que tener cuidado de no calentarlas mucho, porque si se calientan mucho, se ponen negras y entonces ha perdido el temple. La broca ya no vale. El trozo negro habría que coger y cortarlo y volverla a afilar de nuevo, porque su dureza ya la ha perdido. Ahora voy a emplear una plaquita para aluminio. Ya también le aumento la velocidad. Ahora ya le voy a dar la vuelta y haremos la otra cara. Voy a soplar un poquito. Si no, como se meta una virutica por aquí. Bueno, pues yo las virutas las retiro con este gancho, porque hay que retirarlas, porque si no después nos estropean la terminación de la pieza. Queda toda muy rayada. Y de esta manera, pues si se van retirando, pues queda una mejor terminación. Como no tengo plaquitas para aluminio, para hacer el interior, pues voy a utilizar esta. Es una plaquita soldada, ya lo veis, de vidia. Y bueno, espero que me irá bastante bien. Para la terminación estoy empleando un calibre de pasa y no pasa, de fabricación casera. Me lo hice al principio cuando me compré el torno, total que solo me he hecho uno de estos. Y aquí, ves, le puse aquí un poquito de cinta aislante roja, que quiere decir que este no tiene que entrar. Y este se lo puse negro. Y este sí que tiene que entrar. Y ahora, pues lo pruebo. Y va, va, entra justo, pero no termina de entrar. Y este, este lado no tiene que entrar. Este tiene tres centésimas de milímetro más mayor. Es decir, que si me entrara esta, este lado, teóricamente, la pieza ya no tendría que ser apta. Por lo tanto, el que tiene que entrar es este. Esto solo sirve para esta medida de 16 milímetros. Este me lo fabriqué cuando me estaba fabricando el fresador. Total, que ya pensaba que me haría más y ya no he hecho más. Aquí ya me paré. Bueno, pues ahora, con lo que me entra, ya de momento lo dejo así y voy a probar dándole una lijadita. Porque si le doy una pasada, ya seguramente ya sería demasiado. Y entonces me entraría a este otro lado. Ya lo tengo terminado. El interior, veis, esta entra justita y esta no entra, este lado. ¿Veis cómo se queda? Se queda que casi quiere entrar. Mira, no se cae, pero no entraría. Tendría que entrar a presión. En una prensa sí que entraría a este lado. Pues estos son los calibres de pasa y no pasa. Este es el útil que voy a utilizar para hacer la polea. Y es uno de los que enseñé en el vídeo de los utillajes. Y ahora la pondremos aquí dentro, el material, y lo apretaremos. Ahora quedará apretado con una tuerca que le voy a poner aquí. Y ahora, por este otro lado, la apoyaremos con la contrapunta. Y aquí tiene un plano, dos planos, para poder aguantar mientras apreto. El material es de aluminio de 80 milímetros y le voy a dar una pasadita fina solo para limpiar. Y así ya quedará a la medida. Bueno, pues ya ha limpiado por todo, pues así ya lo dejamos. Pues ahora marcaré aquí, en esto que he pintado de azul, voy a marcar cómo van a ir las canales. Así yo ya me centraré sobre lo que haya marcado. Esta será la polea que va a ir en la canal. Es el tipo Z, como he dicho antes. Tiene 10 milímetros de anchura aquí cada canal. Y los cantos exteriores hay que hacerlos más fuertes que los interiores. Por ejemplo, yo a este lado le voy a dar 4 milímetros, va a tener aquí. Y este otro, la separación entre correa y correa, la voy a dejar a 3. Después viene otro canal de 10 milímetros de ancha. Y luego viene el canto de la polea, que también será 4 milímetros. Si llega hasta aquí, aquí me sobra un poquito de material. Pero no hay prisa por quitarlo este material. Es mejor dejarlo para el final, porque si tuviera que hacer alguna modificación, me vendría bien que hubiera más material. Y si no, pues se quita. Y luego, pues también para cogerla, porque tengo que hacerle también el chavetero. Y también mira mejor. Bueno, pues ahora ya voy a empezar a ranurar las canales. La cuchilla, ya lo veis, es de cobalto afilada a 34 grados y queda así con la plantilla. Más o menos queda así, veis, 34 grados. La primera canal ya la tengo terminada y ahora veréis cómo queda la correa. Lo veis, cómo encaja perfectamente. Quizás aún sobresale un poquitín por aquí, pero mejor, porque cuando esto trabaje, se profundizará un poquito para dentro. La profundidad de la canal, ya lo veis, que es mucho más que el ancho que tiene la correa. ¿Veis? Este ancho es mucho mayor. Y es que tiene que ser así, porque una correa nunca puede tocar el fondo. Si toca el fondo, nos patinaría. Solo tienen que tocar los dos perfiles laterales. De forma trapezoidal son los que tienen que tocar, pero nunca el fondo. Y ahora, pues voy a hacer la siguiente canal, que es la siguiente canal. Aquí le he dejado una separación de 4 milímetros, porque el canto este tiene que quedar más fuerte. Sería débil. Se podría partir un golpecito o algo, si lo dejáramos muy delgadito se partiría. Normalmente se dejan los cantos estos laterales un poquito más gruesos. Y el central será a 3 milímetros, es decir, un milímetro menos. Este tiene 4, pues este tendrá 3. Y aquí le dejaremos una medida de 3 milímetros de pared solamente. Aquí han quedado a 4 y aquí quedará a 3. Y otra canal de 10 milímetros va a quedar, igual que esta. Con que empezamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues las canales ya las tenemos terminadas, con la anchura que le pertenece, la profundidad también, le echo un poquito menos de lo que pone en el plano, porque yo ese plano me lo he hecho según las tablas de la profundidad, pero como me parecía un poquito exagerada, pues le he dado una profundidad de 10 milímetros en vez de 12. Y bueno, pues así ha quedado. Ahora lo que tengo que hacer es una lijadita a estos cantos, porque estos cantos cortan. Luego la voy a sacar del torno cuando termine de lijar y le haremos el chavetero. Y por último, refrentaremos esta parte de aquí que sobra y haremos los chaflanes. Los chaflanes se hacen lo último porque si no, no nos vendría bien para marcar las distancias si hubiera un chaflán. Y de esta forma, si lo dejamos para último, pues es muy fácil de tomar medidas. De esta manera estoy redondeando los cantos vivos que ha quedado, con la lija así puesta en rollo como la he enrollado. En mi época de cornero hice muchísimas poleas, tanto en acero como en fundición, lo que más en fundición se hacían. Y utilizaba igual la cuchilla de cobalto para todas, eso sí, una velocidad más lenta que para trabajar el aluminio. Pero con una cuchilla de cobalto las hacía. Es decir, si alguien tiene plaquitas para hacer las canales, pues es mucho mejor que el cobalto. O simplemente, o de vidia, cuchilla de vidia afilada así, estupendo. Mucho mejor que el cobalto porque se puede trabajar a mayor velocidad. También lo que hacía es cuando hacía las poleas, tanto en acero como en hierro colado, con una cuchilla de tronzar. Primero le hacía como si fuera un tronzado, una ranura. Marcaba todas con la cuchilla de tronzar. Y una vez ya las tenía con la profundidad deseada, pues entonces ponía esta cuchilla de forma trapezoidal y terminaba las canales. Ahora voy a proceder a hacer el chavetero de la polea. Ya lo veis que ha instalado la amortajadora. Tengo el bloqueo colocado para que no se nos fuera a girar el plato. Y ahora pues a empezar a tallar el chavetero. Recordad que tenéis un vídeo de la amortajadora, de cómo fabricarla también con planos. Y también del bloqueo que tengo aquí, también tenéis otro vídeo con planos incluidos. Bueno, pues el chavetero ya lo tenemos terminado. Le he dado una profundidad de 2 milímetros y así queda. Con que ahora solo tengo que refrentar esta parte de aquí, que se ve más gruesa, que hay más material, y dejarla a la misma medida que esta. ¿Ves? Por eso lo he querido dejar para el final, porque a la hora de cogerlo, la pieza, aquí hay mucho más material y se coge mucho mejor con más seguridad de que no se mueva. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos la polea terminada y ahora la voy a sacar para que la podáis ver. Bueno, pues esto ha sido la polea hecha en aluminio, dos canales tipo Z y con un chavetero de 5 milímetros, creo que sí, de 5 lo he hecho. De 5, que es lo que le pertenecería para un eje de 16 milímetros. Ya nos veremos en el siguiente vídeo.